Presidente, buenos días, titular de la Profeco. Presidente, nada más para agregar en este tema que tocó mi compañera, una de las solicitudes que van a presentar los dirigentes de Vapor México, los dirigentes nacionales del PRI, del PAN, del PRD, es que solicitarán a la OEA una comisión de observadores que visite nuestro país para investigar estas acusaciones de que en la pasada elección hubo intervención de grupos criminales. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues si la OEA lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar, que no se confunda, son otros tiempos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No sólo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, que vengan. No había ninguna restricción. Ningún problema. Todo esto es politiquería, es propaganda. Ya no hayan que hacer. Tiene razón este señor, ¿cómo se llama? Lozano también. No, que falta un dirigente, ponlo al señor. ¿Cómo se llama este? Silberto Lozano. Tiene razón. O sea, ojalá y encuentren a alguien, pues. Dice que en Tabasco, que en Campeche. Puede ser que en Nuevo León o en otro lado. Porque ahí está este, ¿cómo se llama? El dueño de Oxxo. Fernández. Ese podría ser. Que ya Claudio ya no dio. No, o los Coppel o el de la Coparmex, sí hay. Diego podría volver otra vez. Que hagan encuestas. Que el señor está preocupado porque estamos muy mal, como nunca de mal y hace falta un líder opositor para derrocarnos. Y además, pues viene ahora la revocación del mandato. No, tienen esa oportunidad. A ver. Un líder. Ahí está. Un líder de a de veras no lo habrá. No, síguele. ¿No tiene más? ¿Así es nada más? Ah, bueno. Bueno. Ya me tengo que ir. Ya me voy. A ver, voy a buscar un líder de verdad. Bueno, adiós, adiós.